...atendido y desde ya estamos muy preocupados por esto que hoy hemos invitado al representante de Conadis y al representante de la Defensoría Pública para que en realidad estas normas, esta ley sea cumplida en su total. ¿Cuáles son las deficiencias que ha encontrado usted? Bueno, mira, imagínate, llegar a una municipalidad y no tener una rampa de acceso es muy preocupante. Y así como sucede en esta municipalidad, sucede en mucha municipalidad. Y desde ya yo creo que se tiene que dar cumplimiento a las normas, ¿no? Podemos relegarnos a estos hermanos y también desde ya queremos que se cumplan las cuotas de trabajo. ¿Cuál va a ser el compromiso dentro del Congreso de usted? ¿Cuál va a ser ese compromiso que está asumiendo? Fiscalizar, fiscalizar, queridos señor periodistas. Y desde ya los invito, estoy trabajando directamente con ellos desde mi despacho congresal y estamos pidiendo la reorganización total, ¿no? Porque no funciona, este, lo que vamos a ser paralizado, ¿no? La Somapé también. Entonces hay presupuestos que no se están dando cumplimiento. ¿Usted tomó en cuenta que, por ejemplo, las personas con discapacidad no están trabajando en las empresas agroexportadoras donde es una de las mayores cantidad de puestos de trabajo que existe? Claro, por eso, porque hemos alinado, hemos vivenciado, estamos entiendo aquí para escucharlo y de ya ir nosotros a pedirle a estas empresas agroexportadoras que cumplan, ¿no? Que cumplan con la norma, que no se quede ahí muerta, ¿no? ¿Por incumplimiento o cree usted que algo está ocurriendo en estos empresarios? No hay incumplimiento, marinduz, desidia, no hay en realidad el trato debido que debe haber hacia ellos. Yo creo que no podemos quedarnos así. Más que obras de cemento y ladrillo, es importante el trato humano, el trabajo de nuestros hermanos discapacitados. Comericita, se ha llegado a los 100 días de su cuestión. ¿Cuál es el momento de bailar? Está bien, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos trabajando. Yo me comprometo en la próxima semana de representación, dar a conocer mi balance y que voy a indicar, por supuesto. Hasta el momento, ¿qué ha logrado a través de la oficina desconcentrada que se inauguró en ICA? Bueno, estamos ya prácticamente a puertas de darle a ICA a conocer el proyecto de ley en beneficio de los trabajadores del campo, que es fundamental, es un primer paso que estamos dando, ya les doy la buena nueva a ustedes. Y a mis 100 días o a mis próximas semanas de representación, estaré yo con ustedes para ayudarles a conocer qué es lo que estamos haciendo. Congresista, ¿cuál es la opinión que tienes en cuanto al tema del CIS, este seguro integral que a veces no es realmente favorecido a quienes realmente lo necesitan, sino incluso hay algunos parlamentarios que se han aprovechado? Lamentable Marilú, lamentable amigos periodistas, porque siempre estos temas de salud han sido tan, tan, se puede decir, manejados con dinero de corrupción. Ha habido una corrupción tremenda, tal vez el caso Moreno y tantos casos que en realidad se están conociendo el día de hoy. Yo creo, y creo Marilú, que es fundamental, y a ustedes también los periodistas, que nos ayuden a hacer el seguimiento debido, que nos ayuden a encontrar y a desarticular estas prácticamente mafias que se dan en el CIS. ¿Cómo es posible que personas que tienen dinero, que tienen en realidad posibilidades de hacer, de guasar de una atención pagando, estén en el CIS? Mientras hay personas que tú lo vas y lo visitas, pobres, extremamente pobres, están siendo ahí, este, como se dice, no es más, lo vas y vamos a evaluarlo, vamos a, porque tiene un televisor y porque tiene... No es posible, amigos, esa es, en realidad, esa preocupación también es la mía. ¿Se está haciendo alguna fiscalización en el gobierno regional y qué opina de la posición que tiene el presidente regional o no regional por respecto a los límites que traiga? Estamos, estamos justamente tratando de coordinar con el alcalde Carranza, he tenido la oportunidad de reunirme con él el día lunes, el 7 estará él en mi despacho. Vamos a, ¿cómo se llama?, a coordinar, porque sí, tenemos que luchar por nuestra tierra. Para que escuchen las preguntas, para que escuchen las preguntas.